¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales. El día de hoy es martes 10 de enero de 2017. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me puede encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. El gobierno de México y los representantes de los sectores productivos del país firmaron un acuerdo para evitar alzas injustificadas de precios con el motivo del aumento de las gasolinas y el diésel. La Confederación Patronal de la República Mexicana decidió no suscribir el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar al considerarlo improvisado, incompleto e insuficiente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en diciembre de 2016 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento mensual de 0.46%, así como una tasa de inflación anual de 3.36%. En el marco del autoshow de Detroit, Sergio Marchionni, el CEO de FCA, dijo que su compañía suspendería sus operaciones en México si los aranceles fijados por el gobierno de Donald Trump sobre los vehículos fabricados en el país e importados a Estados Unidos son demasiado altos. Audi y BMW aseguraron que mantendrán sus inversiones en México a pesar de las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. General Motors informó que trasladará la fabricación de su modelo GMC Terrain de Canadá a México y aumentará la producción de su planta en Ontario, Canadá, del Chevrolet Equinox. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones precisó que en 2016 se comercializaron 44.051 camiones pesados, lo que significó un avance anual de 16.5%. Una vez que Verizon Communications concreta la compra de Yahoo, cambiará el nombre de la compañía a Altava, además de que Marisa Meyer dejará la junta de la empresa. El fundador y CEO de la firma china Alibaba, Jack Ma, se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para diseñar un plan que crearía un millón de empleos en el país a través de su plataforma de comercio electrónico. El dólar terminó la jornada en 21.65 pesos, el euro por su parte en 22.85 pesos, el precio de la mezcla mexicana en 45.20 dólares por barril y el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores concluyó en las 45.553 unidades, lo que representó un retroceso de 1.12%. Muchas gracias por su atención, se despide su amigo José Sánchez Perales. Si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o comparta este video. Que tenga una jornada de mucho éxito. Hasta mañana. ¡Gracias!